San Simón celebró 137 años de parroquialización. El alcalde Medardo Chimbolema junto a los concejales del Cantón, autoridades provinciales y ciudadanía en general participaron de la sesión solemne en homenaje a los 137 años de parroquialización de San Simón, la misma que tuvo lugar en la cancha cubierta de la parroquia. En la sesión solemne, el presidente del GAT parroquial hizo referencia al trabajo realizado por la Alcaldía de Guaranda en relación con la vialidad, agua potable y saneamiento, trabajos en función del bienestar de los san simoneños, por lo que expresó el agradecimiento al alcalde Medardo Chimbolema, quien le dio el impulso necesario para dotar de servicios básicos a la parroquia. Nosotros soñamos con un San Simón diferente, que tenga los servicios básicos necesarios para mejorar las condiciones de vida y erradicar la desnutrición crónica. Empezamos con el agua, luego con el alcantarillado, también mejoramos la vialidad en varias zonas de la parroquia y seguimos firmes para lograr el bienestar, señaló el alcalde quien además expresó su compromiso de avanzar con más trabajos por la parroquia. Alcaldía de Guaranda, cumplimos lo que ofrecimos.